buenas tardes a todos hoy vamos a dar la última parte de llama y ni llama que se titula ni llama este va a ser el tercer vídeo ok muy bien qué significa digamos así ni llama sabemos que llama es nuestro comportamiento con el entorno y con los demás y ni llama es ni llama trata de los principios para la armonía personal para la disciplina interna para autodisciplinar nos depende de la relación con uno mismo no con los demás como en el caso de llama que quiere decir controlar nuestra relación con el medio ambiente y los demás esto es la autodisciplina ni llama contiene cinco principios el primero es shaocha que trata de la pureza del cuerpo y la mente el segundo es santosha que habla de la satisfacción el autocontentamiento tapá quiere decir pasar por dificultades para alcanzar la meta es decir hacer servicio con sacrificio si una persona tiene mucho dinero no y ayuda a alguien pues está muy bien es un servicio pero si uno no tiene dinero pero pone su persona como servicio hacia los demás aunque haya dificultades eso es lo que es tapá quiere decir pasar por dificultades por esfuerzos para alcanzar la meta no quiere decir flagelarse flagelarse quiere decir emprender emprender actividades emprender acciones filantrópicas solo con el deseo de ayudar a los demás y complacer al supremo con nuestro servicio desinteresado svadhyaya es el estudio de la filosofía y las escrituras y luego el quinto es ishvara pranidana que quiere decir meditación meditar vamos a ver ahora uno por uno ya ocha tiene dos aspectos habla de la limpieza o la pureza interna y también la externa entonces comenzamos con la limpieza física es la limpieza externa el cuerpo y el medio ambiente es decir tenemos nuestra casa limpia y también nuestra ropa en nuestro cuerpo ok debe ser pulcro porque en nuestro cuerpo es un templo es el templo que alberga la mente que alberga la mente donde entonces es muy importante que es lo que comemos que va a afectar toda nuestra digamos así pureza y limpieza interna luego está la limpieza psíquica hay limpieza psíquica que es externa y hay otra que es la interna y de qué se trata digamos así el autocontrol de lo que vemos de lo que tocamos de lo que olemos todo eso es lo externo debemos tener autocontrol con todo lo que está a nuestro alrededor y es mental porque la mente se relaciona con el entorno y también digamos la limpieza psíquica habla de las tendencias internas mentales cuando hablamos de tendencias emociones propensiones cómo podemos combatir la negatividad y ahora vamos a aprender tanto de una como de la otra hay un mantra hay un mantra un mantra budista bueno que lo dio Buda que habla de la limpieza yo se los voy a recitar y después les voy a explicar lo que significa dice así limpieza psíquica externa chakuna sambaro sadhu sadhu sotena sambaro chanena sambaro sadhu sadhu jivaya sambaro manasa sambaro sadhu sadhu sabata sambaro quiere decir oh espiritualista oh espiritualista no debes mirar no debes mirar esas cosas que causarán tu degradación no debes escuchar esas palabras que traerán tu degradación mental debes apartar tu olfato debes apartar tu olfato de aquellas cosas cuyo mismo olor puede llevarte a la profundidad de la degradación no debes probar esas cosas que pueden llevar tu mente a la degradación debes retirarte de ese trabajo cuya ejecución misma trae tu inevitable caída no debes emplear tu cuerda vocal para pronunciar cualquier palabra que pueda causar tu degeneración no debes albergar ninguna idea o pensamiento en tu mente que pueda degradarte debes apartarte de los efectos nocivos debes regularte debes mantenerte bajo perfecto control eso es lo que significa el mantra es decir tener control en lo que vemos en lo que comemos en lo que decimos en lo que tocamos en todo absolutamente en todo debemos tener un auto control completo y eso es el significado de este mantra relativo a la limpieza psíquica externa con todo lo externo ok ahora habla de la shaocha psíquica si continúa con shaocha psíquica externa sigue hablando de la limpieza externa dice supongamos que alguien está muy feliz uno se siente celoso uno se siente celoso le llamamos externa porque es el contacto con alguien que no es nosotros digamos así pero se trata esta le llamamos este limpieza psíquica porque es nuestra forma de pensar nuestra forma de interpretar la alegría de los demás en este caso dice supongamos que alguien está muy feliz pero uno se siente celoso como podemos contrarrestar eso imponer una idea opuesta y ser amable si estamos si odiamos a alguien por ejemplo si odiamos bueno odiar es ya muy extremo pero si sentimos negatividad hacia alguien la forma de conquistar esa actividad de nuestra mente es ser amable o sea aplicar la idea opuesta alguien está en problemas uno siente que se lo merece por ejemplo si alguien tiene un problema con alguna persona ¿no? o le ha hecho algo tiene un digamos así una mala idea hacia alguien y le va mal a esa persona y uno dice muy bien se lo merece pues no hay que pensar así Baba decía hay gente que dice se enfada con alguien y desea en su corazón que esa persona se muera eso es terrible porque ¿qué es lo que va a suceder? que si uno desea la muerte de alguien se muere uno mismo esa es la ley de la acción y la reacción por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa entonces si uno tiene digamos en vez de pensar que alguien merece tener problemas debemos ser compasivo con esa persona dice alguien está prosperando progresando y uno siente envidia porque alguien está progresando y no uno mismo entonces uno debe en vez de de sentirse celoso o sentir envidia uno debe motivarlos es decir que bien que le está yendo muy bien alegrarse por la alegría de los demás es decir es casi ojo es bastante humano sentir esta negatividad interna pero tenemos que ver cómo corregirla y ese es el modo entonces lo voy a repetir supongamos supongamos que alguien está muy feliz y uno se siente celoso pues uno debe imponer una idea opuesta y ser amable con la persona alguien está en problemas uno se siente que lo merece no uno debe ser compasivo con la persona alguien está progresando prosperando se siente y uno siente envidia uno debe al contrario debe tener motivarlos y decirles que bien no que bien que alegría que están progresando si un conocido gana nombre fama y reúne mucho conocimiento muchos tendrán un sentimiento de celos contra él o contra ella cuando el interés propio se ve obstaculizado entonces uno que debe hacer limpiar la mente es mucho más difícil que limpiar el cuerpo y el medio ambiente es decir cuando uno ve y observa en los demás lo que uno no es y lo quiere y lo quiere lograr entonces uno se siente obstaculizado dice el propio interés se ve obstaculizado y como es la forma de contrarrestarlo pensar algo totalmente opuesto si hay algo negativo en nuestra mente pensar algo opuesto o sea ser amable ser compasivo ahora vamos a hablar de santosa 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 bueno santosha 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 contentamiento por ejemplo alguien estudió mucho para un examen importante pero muchísimo sin embargo va al examen y no sale bien que puede hacer esa persona claro no se va a poner a danzar de alegría pero si uno para no amargarse la existencia si uno piensa yo he hecho todo lo posible y no me ha ido bien pues bueno voy a volver a intentarlo yo sé que es difícil y es muy fácil decir estas cosas no pero mientras haya vida siempre hay una solución cuando estudiamos llama el último punto de llama era aparigraha vivir con lo mínimo indispensable cuáles son los mínimos requerimientos habíamos dicho que es tener una casa ropa comida medicinas y educación eso es lo mínimo en el aspecto físico entonces si uno siempre está anhelando acumular cosas materiales la mente va a estar en un desasosiego continuo quiere decir que este punto de santosha que es de niyama tiene una relación también con el quinto punto de llama que es aparigraha porque si uno sigue aparigraha la mente va a estar satisfecha contenta no va a estar siempre corriendo detrás de las cosas materiales entonces por eso dice contentamiento sentir satisfacción por lo que uno hace si los resultados son buenos muy bien si no son buenos pues lo intento de nuevo no debemos amargarnos la insistencia porque eso distrae nuestra mente de la meta principal no se puede lograr al correr detrás de objetos materiales no se puede lograr al correr detrás de objetos materiales es decir lo mismo que acabo de explicar recién uno no puede estar contento ni satisfecho mientras la mente corra detrás de objetos materiales los logros de los objetos deseados pueden dar placer durante una hora y uno correrá en busca de nuevos objetos en los próximos en las próximas horas porque la mente siempre quiere algo más el que tiene cien quiere mil el que tiene mil quiere cien mil y así y así sucede bueno el deseo humano el deseo humano no tiene fin santosha uno tiene que usar lo que es la autosugestión que quiere decir este no lo he traducido quiere decir que uno debe pensar lo contrario para digamos así para vencer los pensamientos mezquinos y pobres uno debe pensar lo contrario en vez de estoy triste pues bueno que bien mañana es un nuevo día todo empieza nuevamente ok esa debe ser la actitud cada día es un nuevo día ahora vamos a tapajá 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 quiere decir es quiere decir pasar dificultades para alcanzar la meta este tapajá nos ayuda también a quemar el karma digamos así y hacer más humildes a ser más simples sufrir malestar físico con miras a beneficiar a la humanidad bueno que quiere decir esto quiere decir que cuando uno está en en la etapa de su vida de hacer servicio social no siempre es cómodo por ejemplo nos contaba un Dada que había estado en Asia en la época de un tsunami muy fuerte que hubo allá y después para reconstruir todo eso es que como estaba todo mezclado con barro y todo lo demás tenían que caminar en el barro hundiéndose a lo mejor hasta la mitad de la pierna allí para llegar de un lado a otro hicieron una cantidad de servicio increíble bueno no necesitamos que haya tsunami pero quiere decir que tratando de ayudar a los demás y haciendo un servicio desinteresado vamos a pasar por ciertas molestias físicas para beneficiar a la humanidad es decir es un sacrificio es un esfuerzo y ese es el significado de etapa estar por encima del egoísmo ir más allá de nuestro propio ego mirar a los servidos como una expresión del cosmos y cuidar desinteresadamente sus necesidades Buda dice gana al avaro por caridad es decir si alguien es avaro tú sé caritativo gana al mentiroso diciendo la verdad se necesita conocimiento para seguir tapas se necesita un conocimiento espiritual para seguir tapas y esto es muy simple gana al avaro por caridad gana al mentiroso diciendo tú diciendo la verdad vamos a ver qué es Svadhyaya ahora la lectura de los libros espirituales en Ananda Marga Baba Dado Ananda Sutra algunos de ustedes ya conocen los Sutras son 85 Sutras y a través Sutra quiere decir un hilo una frase una frase en sánscrito que tiene una definición filosófica por ejemplo Brahma está compuesto de Shiva y Shakti quiere decir Brahma está compuesto de conciencia y energía y bueno y de eso es una sola frase pero después viene toda la explicación sobre el tema es muy interesante o sea que en 85 86 Sutras Baba dio toda la filosofía espiritual de Ananda Marga y la estructura de la filosofía de Proud la filosofía socioeconómica socioeconómica con fines espirituales porque no se puede hablar solo de espiritualidad y olvidarse del hambre de la enfermedad de las necesidades de este mundo material tampoco podemos olvidarnos de la espiritualidad cuidando de la materia porque entonces entonces ahí sí que nuestra mente el alma y el cuerpo se degeneran tenemos que pensar y vivir en este mundo cumpliendo con nuestros deberes mundanos para poder marchar hacia la meta espiritual y ayudar a los demás para ello entonces Baba para este propósito no ha dado Svadhyaya Svadhyaya quiere decir leer libros espirituales cuáles son en Ananda Marga son Ananda Sutra los Subasitas Sangraja que son una colección de discursos espirituales que Baba solía dar está el libro de Ananda Bachana Manbritan que quiere decir discursos de digamos dulces de néctar divino porque todo lo que cuenta es para digamos así guiar nuestra mente hacia el ser supremo esos son las tres escrituras espirituales que debemos leer y todos los días y qué significa leer leer no significa leer como un lorito sino que hay que leer aunque sea una página leer recordar y ponerlo en práctica Baba solía decir pues en las bibliotecas a veces los gusanos se esconden dentro de las páginas y no por eso tienen conocimiento así que eh la vida es muy corta pues tenemos que elegir bien lo que vamos a leer aprenderlo memorizarlo digamos así internalizarlo que quede en nuestra mente aunque sea una página por día pero recordarlo y ponerlo en práctica porque muchas veces se cierra un se lee un libro lo cerramos lo ponemos en el armario y nada y buscamos otro sin haber puesto nada en práctica entonces Svadhyaya significa comprensión clara de los temas espirituales no sólo la comprensión del tema mediante la lectura o el oído sino también la comprensión de su significado la idea subyacente quienes tienen intereses creados quieren mantener al público alejado del espíritu de las escrituras para poder explotar quiere decir que los explotadores que existen en este mundo no quieren que la gente tenga ese conocimiento no quieren entonces las mantienen alejados por intereses creados pero nosotros tenemos la suerte y mucha gente también de estudiar algunos preguntan pues podemos sólo leer los libros de Ananda Marga pues Baba decía primero comprender bien la filosofía de Ananda Marga una vez que la comprendas puedes leer lo que sea porque si no te da una gran confusión decía decía digamos un espiritualista a quién seguir a quién seguir en la sociedad a quién tratar de imitar y la respuesta es que uno debe seguir a una persona que es práctica que pone en práctica todo su conocimiento ahora venimos al último punto de Ishvara de Niyama que es Ishvara Pranidana qué quiere decir Ishvara Pranidana Ishvara significa el controlador del universo el que controla el que controla las ondas de pensamiento de este universo ese es Ishvara el que controla las ondas de pensamiento de este universo Pranidana significa entender claramente o adoptar algo como refugio es decir Ishvara es el controlador del universo y Pranidana significa entender claramente lo que significa Ishvara y correr detrás de él para refugiarse qué significa correr detrás de él hacer sadhana, meditar, seguir las prácticas espirituales porque realmente nada podemos llevarnos de este mundo solo la realización espiritual es lo único fíjense uno puede acumular mucho conocimiento no sé si han visto que a veces es increíble una niña de 6 años que bueno ahora tendrá ahora es una adolescente tendrá 17 años no lo sé exactamente desde los 6 años empezó a componer música a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 a los 10 años ya compuso una ópera la ópera de la Cenicienta con la música y todos los personajes quiere decir que traía ese ese conocimiento de otras vidas pero no todo el mundo recuerda esas cosas de otras vidas y uno se olvida de todo pero nacemos hasta donde hemos logrado en esta vida la realización espiritual en la próxima vida uno nace desde ese punto y sigue avanzando ahora cuál es el propósito de la sadhana porque hablamos del mandato supremo aquellos que realicen sadhana dos veces al día con regularidad el pensamiento de la conciencia cósmica se elevará en sus mentes en el momento de la muerte su liberación es una garantía segura entonces Bhabha ha dado la seguridad de que si uno medita dos veces al día si uno sigue los principios de ética universal de llama y ni llama e intenta e intenta traer a otras personas al camino de la espiritualidad entonces en el momento de la muerte uno recordará la conciencia cósmica y al recordar a la conciencia cósmica la mente se expande y se funde en la conciencia cósmica entonces no tenemos que pensar hoy vamos a venir otra vez vamos a hacer esto o hacer lo otro pero no tenemos que pensar que en esta vida misma vamos a lograr la meta espiritual Ishvara pranidana la llamamos se denomina así a la primera lección de meditación en Anandamara ok establecerse en la idea cósmica y que debemos hacer para establecernos en la idea cósmica digamos así aceptar a Ishvara como el único ideal de vida aceptar a la conciencia cósmica al controlador del universo como el único ideal de nuestra vida dice la meditación es puro esfuerzo mental basado absolutamente en el sentimiento en el sentimiento en el sentimiento de establecernos en la idea cósmica hay gente que grita a todo pulmón o toca los tambores no es suficiente porque Ishvara no es sordo entonces no vale gritar y a todos los pulmones y tocar tambores y gritar porque dice la conciencia cósmica no es sorda por eso nosotros meditamos repitiendo el mantra mentalmente ni se abre la boca ni se mueven los labios es con la voz mental habrá que separar la mente de los objetos externos claro para poder meditar en Ishvara para poder lograr correr detrás de Ishvara y establecernos en él tenemos que separar la mente de los objetos externos luego de retirar la mente de lo físico interno es decir estos son pasos de la meditación lo que pasa es que no estamos diciendo en este momento la técnica pero es esto lo que uno debe hacer digamos alejar la mente de los objetos externos ese es el primer paso y cuando aprendemos la primera lección también aprendemos este paso luego tenemos que retirar la mente del cuerpo físico dice de la fisicalidad interna aquí hay un pequeño error fisicalidad interna también es una técnica interna no podemos revelarla concentrarse en un punto fijo un punto fijo es un chakra determinado dice mantener el pensamiento del macrocosmos alrededor de ese punto con la ayuda de la concepción basada en un mantra debemos mantener el pensamiento del macrocosmos alrededor de este punto de este chakra con el significado basado en el mantra eso los que están iniciados lo saben perfectamente y también saben que en Ananda Marga las técnicas de meditación no se venden no se cobran pero hay que ganárselas de qué manera con nuestro comportamiento con nuestro entendimiento y nuestro respeto hacia todo y hacia todos los que nos rodean tiene que haber una armonía entre la meta que queremos alcanzar y cómo nos comportamos eso es muy importante dice así tres tipos de repetición de mantra digamos hay diferentes tipos de técnicas dice así recitar oraciones en voz alta es no tiene sentido es mejor recitar un verso o un canto es decir si uno se sienta a meditar y ora en voz alta es no tiene sentido es mejor recitar un verso o una canción los salmos los salmos se pronuncian en un tono bajo es mejor eso es mejor pero no es lo ideal la ideación mental debe expresarse internamente mentalmente y para esto lo mejor es utilizar un mantra es decir hay tres tipos de repetición de mantra una es gritar recitar digamos así oraciones orar con diferentes tonos que no tiene significado mejor para eso mejor recitar un verso o cantar una canción los sal los salmos que se pronuncian en voz baja en tono bajo son mejores es mejor este sistema pero no es el ideal cuál es el ideal el ideal es lograr una ideación ideación quiere decir un pensamiento un pensamiento mental expresado interno internamente para esto como nos ayudamos a través del mantra y ese es el mejor tipo de meditación ok en silencio interno y externo otra cosa que es muy importante es la meditación colectiva entonces lo que nosotros acabamos de hacer antes de comenzar la clase hemos bailado kirtan hemos meditado y es muy importante porque es importante dice porque aquí trabajamos colectivamente combinamos los esfuerzos mentales y trabajamos juntos en la meditación entonces eso nos ayuda ok hay un beneficio tremendo para el meditador la fuerza mental que se despierta ayuda a resolver cualquier problema pequeño o grande en la tierra por eso Baba dice si hay un problema pequeño o grande resuélvanlo juntos como haciendo una meditación colectiva si alguien viene con algo negativo al grupo si tiene algún problema alguna digamos tensión o angustia por algo entonces juntos bailando el kirtan juntos meditando porque aquí son muchas mentes que cada uno pronuncia su mantra que en realidad la meta de todos es llegar a la conciencia cósmica por eso Baba dice que si perdemos un dharma chakra una meditación colectiva no debemos comer esa noche y si no podemos ir porque uno está enfermo pues eso es comprensible si hay un centro un yagriti como le llaman otros un ashram en este caso de Ananda Marga y no puede ir uno el domingo por una razón especial puede ir durante la semana y meditar allí en el yagriti ok y si esto no es posible pues uno puede digamos saltar una comida no te sientes simplemente medita todo lo que hay es amor love is all there is cuando uno dice Baba Nam Kevalam Baba quiere decir el más amado el más querido el más cercano el padre supremo Nam quiere decir expresión y Kevalam solo entonces cuando decimos todo lo que hay es amor nos referimos al padre supremo que es amor y que todo lo que existe en este mundo es amor que es él él es amor y eso es lo que tenemos que sentir entonces el Baba Nam Kevalam es un mantra universal es un lo cantamos como un Kirtan Kirtan quiere decir cantos de gloria a Dios Baba Nam Kevalam vamos a hacer una meditacióncita muy cortita con Baba Nam Kevalam así que la gente que vea este vídeo lo practica en casa ok entonces nos sentamos erguidos derechitos vamos a inspirar profundamente siempre por nariz y exhalar también por nariz varias veces y sentimos que al exhalar nuestra mente se vacía de pensamientos luego de hacerlo cuatro o cinco veces vamos a imaginar que todo a nuestro alrededor está el padre supremo como podemos pensar sobre el padre supremo es amor 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 divino amor universal su presencia su conciencia infinita es sólo amor entonces pensamos en él cuando inspiramos por nariz al mismo tiempo que inspiramos decimos Baba Nam y cuando exhalamos y cuando exhalamos decimos Kevalam y al decir Kevalam nos sentimos unidas a ese amor divino y en cada inhalación Bhabha Nam y en cada exhalación Kevalam Kevalam y nos fundimos en esa conciencia vamos a meditar dos o tres minutitos en silencio nos sentimos quale y en cada exhalación sácon y en cada exhalación ya tenemos gracias ya hay Vabanam al inhalar, Kevalam al exhalar y sentimos la presencia del divino, sentimos ese amor divino, ese amor infinito. Y ahí nos sumergimos cada vez que decimos Kevalam, otra vez inhalando Vabanam y al exhalar Kevalam. Todos los lunes a las 7 de la tarde nos reunimos y hacemos primero, bailamos primero el Kirtan y luego y luego hacemos una meditación colectiva. Podemos ver los rostros de las personas que están bailando el Kirtan, están cantando Vabanam Kevalam. Siempre cantamos Vabanam Kevalam antes de la meditación y las personas entran en éxtasis porque al decir Vabanam Kevalam, la mente se purifica, la lengua se purifica, los oídos se purifican, los ojos se purifican, el cuerpo se purifica y la mente se prepara para la meditación. Los que estén interesados vamos a dejar nuestro email allí donde están los detalles del video, pueden escribirnos, es todo gratuito y luego de practicar pueden también aprender la técnica personal. Hay seis lecciones de meditación que uno las va recibiendo de acuerdo a su proceso de evolución espiritual. Naturalmente es el derecho de todos. Bueno, nos despedimos y cada lunes más. Naturalmente es el derecho de la meditación y el derecho de la meditación.